Padre, quiero en esta noche buscarte y sentir tu protección alrededor de mi vida y de toda mi amada familia. Padre, tú siempre estás atento a mi clamor para socorrerme y darme contentamiento en medio de las pruebas, ya que ellas son las que permiten que dé a tu mano que me acompaña, que siempre estás allí porque me amas y son las que reafirman mi fe. Padre, te pido que me permitas vivir cada día en tu paz y en tu paz dame la fortaleza y el entendimiento para resistir. La ansiedad, la ira, el enojo, la falta de tranquilidad, la envidia, la amargura, la depresión, la soledad, el temor, la intolerancia y la culpa. Te pido que me permitas aprender a disfrutar de todo lo que me das todos los días, a tener un corazón contento mirando tus maravillas. Esta noche, mi corazón está agradecido por tu presencia y tu cuidado hacia mí, lo que me produce mucha paz. Una paz que pido que la transmitas a mi familia, vecinos, compañeros de trabajo y demás personas con las que trato. Ayúdame a siempre estar convencido de que todo lo que tengo y lo que me sucede es para bien de mi vida y de mi alma, pues estoy en tus manos, mi gran maestro, aprendiendo día a día de ti, que eres la guía de mis pasos y quien me ofrece una vida de bendición. Te pido por mis seres queridos que no se sientan solos, sino que por el contrario, tu amor llene sus vidas, los tranquilice, las llenes de paz y amor, que les ayudes a estar feliz. Aún en medio de sus situaciones difíciles, Padre amoroso, tú eres amor y no haces acepción de personas. Y diste tu vida por cada uno de nosotros y hoy reconocemos este inmenso privilegio de ser tu creación. Maravilloso Padre, aleje de mí, en esta noche mientras descanso, todo lo que debilita mi fe, y que esta noche pueda descansar en ti, y que pueda por la mañana oír tu misericordia, porque en ti confío, enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi petición. Te invito, Espíritu Santo, que tomes el control de cada situación, que seas tú inundando de paz mi existencia, esta noche, y que el sueño que me regales esté lleno de esa tranquilidad, esa paz que sólo tú sabes dar a todo el que confía en ti. Regálame una maravillosa noche y un hermoso amanecer lleno de esperanza y mucha alegría para trabajar en tus sueños y propósitos para mi vida. Me entrego en tus manos para que mi sueño sea grato esta noche y pueda dormir tranquilo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.